Nos encontramos hoy aquí en la casa de la señora Rita Arce. Es un orgullo para todos los chipateños haber hecho posible esta realidad. Esta es una muestra clara de que la unión hace la fuerza, que hay muchas cosas que se pueden hacer solamente con voluntad en el corazón. Les agradezco mucho, Uber, Cristian, Don Ciro, la señora Gladys. Tenemos aquí el ingeniero de obra, el hijo de la señora Rita. Ingeniero, muchas gracias por ese sacrificio. Aquí trabajando por el beneficio de la comunidad. Muchísimas gracias. Hoy tenemos una muestra clara de que estos jóvenes han hecho un gran esfuerzo para venirse desde la ciudad también a aportar un granito de arena a tan importante obra. Cuéntenle aquí a Cristian, cuéntenle a Don Uber, a todos, ¿cómo se siente? Pues me siento bien, gracias a Dios, porque voy a tener mi casita nueva. Le doy gracias a todos los que están trabajando, porque me han ayudado mucho y me siento contenta. Le doy muchas gracias a la doctora Emilsi, porque me ha colaborado mucho y que Dios me la ayude. Muchas gracias por todo y a todos que me han colaborado mucho, que ni siquiera tengo mi casita nueva. Gracias a Dios. Ya no va a tener problema de que se le mete el agua a la casa, ¿cierto? Señora, gracias a todos. ¿Considera que esta vivienda va a mejorar su calidad de vida, señora Arita? Sí, señora. Gracias. ¿Ese aporta? Le damos. Que todos me han colaborado mucho y le doy las gracias a todos por la colaboración que me han ayudado. Ah, bueno, señora Arita. A Don Uber, al profesor Reinaldo y a todas las personas que, aunque no están acá, aunque no conocen la obra, hicieron aportes económicos y sabemos que desde Bogotá, desde Bucaramanga, desde donde quiera que se encuentren, van a sentirse también contentos de que han podido aportar en esta realidad para la señora Arita. Señora, muchas gracias por todo y, señora. Bueno, doña Arita, muchas gracias. Cuénteme, señora Arita, ¿sí está contenta con su vivienda o no? Sí, señora. Gracias a Dios, estoy contenta. Ah, bueno, señora Arita, cuénteme. Muchas gracias a todos, porque todos me han colaborado. Sí, señora. Y estoy contenta también que me hayan colaborado y a todos que me han colaborado mucho. Muchas gracias, estoy contenta, señora. Ah, bueno, señora Arita, gracias a Dios, ya poder vivir en una vivienda digna. Gracias a Dios, gracias a todos los que me han colaborado. Le cuento, doctora, que un día yo no estaba aquí en mi casa y llegué y estaba por ahí abajo caminando y llegué con el viento y toda la casa desentojada sin ese y me tocó ponerme y amarrar las tejas con alambre y toda la casa ya desentojada. Las tejas todas caídas y todas voladas con el viento. Sí, señora. ¿Se le metía el agua a su casa? Se me metía el agua a la cocina, la pieza adentro y todas las cañas malucas, los pares de los gorgojos. Sí, señora. He estado viviendo muy mal, sí, señora. Ah, bueno, señora Arita. Es una vivienda muy acabada, sí, señora.